El Estado de Derecho podría haberse vulnerado en este 2024, cuando se desarrollarán elecciones en México y en Chiapas, ante el incremento de acciones violentas de grupos del crimen organizado, quienes podrían acechar los comicios. El día de hoy el riesgo más alto es la seguridad. Que el voto del ciudadano a través de una amenaza de algún cuerpo de delincuencia organizada, de algún grupo de delincuencia organizada, amenace totalmente a un municipio, como lo estamos viendo en el Estado de Chiapas. El presidente del Colegio de Abogados indicó que actualmente en Chiapas, la criminalidad se ha hecho presente al grado de trastocar los órganos municipales. Y entonces hoy sean los propios miembros de la delincuencia organizada a través de torcer la voluntad popular, quienes pongan a un ministro, como lo han estado haciendo con algunos candidatos a presidentes municipales ya electos aquí en el Estado y que en algunos casos pues les han cobrado las cuotas y que en algunos casos pues han llegado hasta matarlos. Y por ello, enfatizó que se debe procurar por unas elecciones donde no se vea minada la voluntad de la ciudadanía, que saldrá a votar, para elegir a sus representantes bajo conciencia y no con presiones. Ese es el riesgo, que verdaderamente la voluntad popular no se vea en un proceso electoral aún para los ministros y estos grupos de delincuencia organizada paguen, amenacen, promuevan el voto al que más le acomode. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.